Now, Dexiers, un año más les queremos desear una feliz navidad, también decirles que lo pasen muy bien con sus seres queridos y que este 2018 ha sido impresionante. Por eso les queremos desear también un muy feliz 2019, tanto para ustedes como también para nosotros, porque ustedes justamente han sido la razón por la que este 2018 ha sido increíble. Así que muchas gracias por todo el cariño y el apoyo y por supuesto desearles un muy feliz 2019 y una muy feliz navidad. Les queremos. Háselo bien. Se nota la verdad, y es que no hay nada más hermoso que hacer los sueños realidad, siente. Esta Navidad de puro sentimiento, contigo yo quiero estar. Esta Navidad dejemos los lamentos y vamos a celebrar. Hay una estrella arriba que hasta verle nos va a llevar. Regala una sonrisa porque el amor es al llegar. Ya estamos en Navidad. Ya estamos en Navidad. Ya estamos cantando, estamos bailando, pero vamos a celebrar Navidad. Y sé, a Dex Day Now, celebrando contigo. ¡Feliz Navidad!